La ciudad de Zacatecas es una de las grandes joyas de México. Desde el momento mismo de su origen hasta el día de hoy, se ha distinguido por la estrecha convivencia entre su bella naturaleza y la creatividad artística del hombre. Esto ha dado lugar a una de las ciudades más hermosas y armoniosas del país. Su extraordinario centro histórico de cantera rosada es considerado desde 1993 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Dispuesta a demostrar por qué es la capital americana de la cultura 2021, el destino ofrece al turismo una cautivante propuesta de viaje. Las tradicionales callejoneadas acompañan al visitante en una noche mágica con música de tambora zacatecana, mientras se disfruta de lugares increíbles como la Catedral Basílica, el Teatro Calderón, el Templo de Santo Domingo, entre muchos otros. Todo ello rodeado de un ambiente festivo que invita a dejarse abrazar por esta ciudad colonial. ¡Suscríbete al canal! 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 Conocida como la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, de ambiente colonial y arquitectura extraordinaria, callejuelas empedradas y el trato a mala de su gente que logra transportarnos a otra época y a otras latitudes, sin dejar de mencionar su deliciosa gastronomía y ambiente sin igual. Convierten a Zacatecas en una alternativa turística que logra seducir tanto a viajeros nacionales como extranjeros. Muchos de ellos deciden prolongar su estancia una vez que descubren la gran variedad de actividades que se pueden disfrutar en este suelo, cuna de muchos mexicanos ilustres. Ahora puedes darle like al vídeo y escribir en los comentarios cuál de estos sitios crees que son indispensables para visitar y conocer. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!